Es noticia, es presentado por la Alcaldía Bolivariana del Municipio Girardot, Batería Suprimo y la Regional de Seguros. Bienvenidos sean todos a Es Noticias, somos tus ojos en la información. Soy Vanessa Alaymo y de inmediato vamos a conocer las noticias más destacadas del día de hoy. Comenzamos con las informaciones con materia regional. El coordinador de organización y política electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela en Aragua, Juan Carlos Luna, dio un balance sobre la precampaña electoral de las próximas elecciones a realizarse el próximo 6 de diciembre, en donde señaló que ya el partido cuenta con una agenda de trabajo que incluye la labor de casa por casa de cada uno de sus candidatos, acompañados de distintos entes dirigenciales en su organización. Bueno, nosotros ya iniciamos formalmente, en días pasados tuvimos una interesante e importantísima reunión con nuestro vicepresidente del Partido para la Región Central, Centro Occidental, en este caso el camarada Tare Laisami, un trabajo, una reunión de planificación, de elaboración de las respectivas agendas, de la definición de los comandos circuitales, primeras fases, primera etapa de organización de nuestra precampaña y de la campaña electoral, rumbo a la victoria del 6 de diciembre. Y en síntesis, nosotros podemos resumir de que ya el partido cuenta con una agenda de trabajo que incluye en una primera instancia la labor de casa por casa de cada uno de nuestros candidatos, candidatos y candidatas principales y suplentes, conjuntamente acompañados en esta etapa de los distintos entes dirigenciales de nuestra organización, como lo son los jefes y jefas de VCH, los jefes y jefas de patrulla. La presidenta del Consejo Nacional Electoral Seccional, Aragua, Neira López, informó que desde hoy ya se tiene el registro electoral definitivo y que este jueves se hará una segunda selección de las personas que van a cumplir con el servicio electoral obligatorio. Esta semana, este día jueves, hará una segunda selección de los que van a cumplir con el servicio electoral obligatorio, en aquellos casos donde se ha incrementado el bono de mesa, donde se incrementó el centro, ya que desde el día de hoy tenemos el registro electoral ya definitivo y está publicado en la página web del Consejo Nacional Electoral. En base a ese registro electoral, el incremento de los electores, pues hay un incremento de mesas electorales, también hay incrementos de centro de votación, lo que acarrea pues incorporar mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas que van a cumplir con el servicio electoral obligatorio en las mesas electorales y también pues en las elecciones municipales. El candidato independiente por el circuito 1 en Aragua, Pedro Elías Hernández, realizó una rueda de prensa en donde dedicó el encuentro para hablar sobre un tema crucial que forma parte de una de sus propuestas banderas respecto a lo que será su gestión parlamentaria en la Asamblea Nacional de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Venezuela está viviendo una de las situaciones económicas y sociales más críticas de su historia. Esto se ha venido arrepintiendo mucho, pero lo que no se está diciendo con la suficiente determinación y claridad es las razones por las cuales esta circunstancia es particularmente grave y cómo salir de ella. Nosotros en ese sentido queremos llamar la atención respecto a lo siguiente. El factor fundamental, clave y central por el cual está Venezuela en la situación económica en la que se encuentra es básicamente la destrucción de su sistema monetario. La destrucción del Bolívar como dinero. El Bolívar es una moneda extinta. Ya no goza de la credibilidad de los venezolanos. Es una moneda que no inspira ningún tipo de confianza. En otras noticias, el coordinador de educación del municipio Libertador, Héctor Castillo, informó sobre los operativos y jornadas de limpieza y desmantelización que se están llevando a cabo antes de la inicio de clases, el cual será el próximo lunes 14 de septiembre. Sí, ante el inicio de clases estamos enlazados con la cuadrilla que tiene la zona educativa de parte de la autoridad única, el profesor Leonardo Alvarado, del gobernador Tarea Leisami y de la dirección municipal de acá de la alcaldía del Libertador para empezar el desmalezamiento, poda y luego con la dirección municipal de salud de la ambulatoria Palo Negro, la parte de fumigación de las instituciones educativas. En el municipio actualmente tenemos 47 instituciones públicas, entre estadales y nacionales y tenemos alrededor de 22 instituciones privadas, media general, primaria y educación inicial. Además, el coordinador señaló su opinión con respecto a la decisión que tomó el Ministerio de Educación en cuanto a la prohibición de que en las cantinas escolares se vendan alimentos que según Castillo no tienen los nutrientes necesarios para el desarrollo de los niños. Como para nosotros todos sabemos, la salud tiene que ser preventiva. Hay una serie de instituciones escolares en las cuales están funcionando las cantinas con alimentos que no son los establecidos, no son los requeridos, no son los que tienen los nutrientes necesarios para el desarrollo de los niños. Y en la Gaceta Oficial que salió publicada el 4 de septiembre aparece regulado todo lo que tiene que ser con el uniforme escolar, los útiles escolares y los que pueden vender o no pueden vender las cantinas escolares que están en las diferentes instituciones educativas. Pasando a comunidad, vecinos del barrio Libertador, calle Andrés Eloy Blanco en Palo Negro presentan graves problemas con las cloacas debido al desborde de tres tanquillas, situación que está generando problemas hasta la hora de comer debido a los olores que emanan. Bueno, la cloaca que no tenemos apoyo por el alcalde ni por nadie, fuimos a la alcaldía para que nos destaparan eso y no resolvieron nada, que ellos no tienen hidroje, ellos no tienen cómo darnos el apoyo para destapar la cloaca. Esa cloaca nos puede traer un dengue, zancudo, muchas enfermedades, tanto y es verdad como dice la vecina, hay niños, hay abuelos, hay una aquí al lado, esta casa a la otra, hay dos abuelos que están enfermos, vienen enfermos y eso les perjudica a ellos. Bueno, yo soy de aquí de Palo Negro, ya tenemos ocho días afectados por las cloacas, ya que se han desbordado tres tanquillas y estamos esperando respuestas del alcalde que nos dice que están esperando el hidroje de Santa Cruz, el préstamo del hidroje para venir a destapar las cloacas. Esto prácticamente se está hundiendo, esto está putrefacto, aquí hay niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y de verdad que ya no podemos con esta situación, la hedionde es demasiado, ya no se puede ni comer, ni siquiera beber agua porque entra hasta adentro de las casas, hasta el patio prácticamente. En materia de sucesos, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas con el apoyo de las comisiones de la División de Investigaciones y Estrategias Preventivas de la Policía Municipal de Sucre, se enfrentaron a una banda de presuntos delincuentes vinculada con el robo y extorsión de los productores agrícolas del municipio Lamas. Los cuerpos fueron identificados como Carlos Alfredo Berrio Mauri, de 20 años de edad, cabecilla principal de la organización, conocido como Carlos el Caraqueño, Rolman Alberto Zambrano Montañez, de 37 años, quien presentaba dos reseñas por delitos de droga y Gleidimir Jr. González Puche. La situación irregular se produjo en los ranchos del sector La Trínida del barrio La Magdalena, cuando los investigadores venían realizando una averiguación desde el pasado viernes con relación a una banda de ampones. Al llegar al sitio donde se sospechaba que se ocultaban, las comisiones mixtas fueron recibidas a disparos, produciéndose después dicho enfrentamiento. Y un joven de 23 años de edad, identificado como Rosberg Riascos, quien residía en la calle Unión, en Campo Alegre, en el municipio de Girardot, murió este lunes en horas de la tarde, producto de graves lesiones sufridas en un accidente en la avenida Los Aviadores, frente a un centro comercial de la zona. Resmil Riascos, día de la víctima, comentó que su sobrino salió la mañana del domingo a su trabajo en el centro comercial Los Aviadores, y cuando se encontraba en la parada para dirigirse al referido mall de Palo Negro, fue embestido por un vehículo del cual se desconocen detalles. Afirmó que el percance ocurrió en horas de la mañana. Vale indicar que en este hecho resultó muerta también una joven que respondía al nombre de Mayrel Castellanos, de 23 años de edad. Asimismo, hubo un herido, pero se desconoce su identidad. Las investigaciones quedaron en manos de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, sección de tránsito terrestre. En nacionales, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aceptó la mediación de países sudamericanos en el conflicto fronterizo y decretó el estado de excepción para tres municipios del estado Zulia. He aceptado la mediación del gobierno de Brasil y de Argentina, que fueron hasta Jamaica, y me propusieron, a nombre de la presidenta Dilma Rousseff y la presidenta Cristina Fernández una reunión o en Manaos o en Buenos Aires entre usted y yo. Yo lo he aceptado. No me reúna más. Vamos a verlo. Restituyamos las relaciones de diálogo, respeto, de convivencia, de coexistencia, entre modelos. Usted es capitalista de derecha y yo soy socialista, bolivariano, chavista. A propósito del anuncio realizado por el Ejecutivo Nacional, este martes fue publicado el decreto número 1989 en el que se establece el estado de excepción en los municipios indígenas bolivarianos Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia. El vicepresidente Jorge Arreaza se refirió al cierre fronterizo entre el estado Zulia y la Guajira colombiana, específicamente en el paso de Paraguachón, asegurando que este lugar hay absoluta paz y tranquilidad e incluso agregó que quienes viven en la zona han mostrado su apoyo a la acción. Acabamos de conversar hace minutos con el jefe de la región estratégica de defensa integral, el mayor general García Duque, que estaba allí en una reunión en Paraguaypoa, en la zona militar número 3, con el gobernador que estaba por llegar, estaban los jefes militares, estaban los líderes Guayú, y nos reporta absoluta paz, absoluta tranquilidad, e incluso nos dice que el pueblo se le ha acercado y le ha agradecido o le ha mandado su agradecimiento al presidente Nicolás Maduro por las medidas que ha adoptado. Cambiamos de tema, el presidente de Radio Caracas Televisión, Marcel Granier, dijo que espera que el gobierno acate la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordena restablecer la señal de su canal. Granier manifestó que es un gran triunfo de Venezuela, una oportunidad para que los venezolanos vivan con su derecho a ser informados y también para que les sean devueltos los equipos incautados. A propósito del fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de RCTV, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, compartió a través de su cuenta en la red social Twitter el mensaje de Radio Caracas Televisión donde se informó sobre la sentencia del caso. Capriles manifestó su apoyo a la sentencia que insta al gobierno nacional a restablecer la señal del canal y la devolución de los equipos que fueron incautados en 2007. El gobernador calificó la medida como una sentencia vinculante para el binomio Nicolás Cabello. Y dos dirigentes de la tolda oficialista del estado de Aragua se pronunciaron respecto al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de RCTV. Bueno, es evidente, como lo hemos venido nosotros reiteradamente señalando en diversas oportunidades, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responde a los intereses fundamentalmente de Estados Unidos, lo hemos dicho hasta la saciedad. Estados Unidos, por ejemplo, exige que se cumplan ciertas normas. Por ejemplo, de la Corte Penal Internacional del Estatuto de Roma. Ellos no son signatarios. Estados Unidos no es signatario de la Convención Interamericana y exige que entonces se le aplique la norma a los demás. Y nosotros hemos dicho que la Convención Interamericana de Derechos Humanos ha perdido la legitimidad frente a los 10 países por su posición sesgada frente a los intereses que representan que no son más que los intereses de clase que responde la gran capital. Así lo vemos nosotros. Hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó una opinión, una decisión que en términos de lo que hoy somos nosotros no tiene un carácter vinculante porque hará más o menos cinco años, seis años, el Estado venezolano se desincorporó de la relación con esta Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por su actuación y actitud contraria a los preceptos fundamentales que determinan los derechos humanos. Y nuestro equipo Reporte Gil salió a la calle para conocer las opiniones al respecto del fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de RCTV y estas fueron sus opiniones. Escuchemos. Bueno, yo estoy de acuerdo porque me imagino que todo el mundo tiene derecho a... ¿Cómo explicarte? A una segunda oportunidad. A una segunda oportunidad. Exactamente. Eso es un... un... ¿Cómo te digo yo? una orden ya a nivel internacional es una Corte y si la Corte lo manda entonces el Estado tiene el poder de apelar que apelen si no tiene que devolverle la concesión a Radio Caracas. Ah, bueno, que deberían devolverle sus cuestiones a ellos pues porque eso es de ellos pues lamentablemente eso es así y bueno y que cada quien con lo suyo y que hay que respetar las cosas de cada quien. Este bueno que sería bueno porque ese era el mejor canal que había en Venezuela y que bueno contentos que lo vuelven a renovar otra vez. Bueno, yo lo veía el canal muy bueno ¿verdad? Sí me gustaría que volviera pero que no fuera para cosas políticas sino para lo que para entretenimiento ¿verdad? Porque a la final o sea todos nos vivimos en la política a todos a la final vemos una televisión y es muy entretenido ¿es así o no? Ah bueno con esa condición me parece muy bueno. En otras informaciones la mañana de este martes ingresó escoltado por funcionarios de la Policía Nacional el periodista Leocenis García del Centro Clínico Caracas cumpliendo las instrucciones de la juez Milagro Serrera. Luego de 50 días de haber sido puesto en casa por cárcel y tras haber sido trasladado al hospital militar donde protagonizó una huelga de hambre de 87 días García fue recluido en un centro de atención privado de la ciudad capital. La medida llegó luego de que el presidente de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal venezolana pidiera al Ejecutivo que se le fuese otorgada la medida del periodista para recibir tratamiento médico. En materia internacional el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó a la Cancillería que gestione la recepción de 20.000 refugiados sirios dentro de lo que llamó la diáspora siria. El mandatario aprovechó para manifestar su apoyo al presidente sirio Bashar al-Assad aseguró que este es el único líder con autoridad en Siria. También se refirió a la imagen del cuerpo sin vida del pequeño Aylan Kurdi niño sirio encontrado en una playa turca la semana pasada. La canciller colombiana María Ángela Holguín adelantó su viaje a Nueva York para reunirse este martes con el secretario general de las Naciones Unidas Bakin Moon en la gira que lleva a cabo por organismos internacionales para explicar la crisis fronteriza con Venezuela. Después de mantener reuniones con dirigentes de organismos en Ginebra Holguín destacó que su gira busca mostrar la situación de los colombianos que han sido deportados o obligados a dejar el país vecino. El gobierno georgiano calificó hoy de burda violación del derecho internacional la reciente presentación de cartas credenciales por parte del embajador de Venezuela al presidente Abkhazia una república sesionista georgiana reconocida por Rusia agregó que lamentan que Venezuela siga los pasos de Rusia continúe violando la integridad territorial de Georgia y las normas del derecho internacional. Al menos 160 personas han sido hospitalizadas en las últimas 24 horas en el oeste y norte del Líbano por el temporal de arena que afecta al país desde ayer la masa de arena se ha extendido a otras regiones del Líbano y afecta hoy también a la capital de Beirut donde la visibilidad es muy reducida y ya nuestro compañero Wilfredo Guzmán se encuentra listo para llevarnos todas las noticias del universo deportivo ¿Qué tal amigo? Bienvenidos a las informaciones deportivas mi nombre es Wilfredo Guzmán comenzamos con pelota de grandes ligas y es que el venezolano Wilson Ramos sigue demostrando que se crece ante las adversidades en la gran karma el crío se lució al conectar Gran Slam en el primero de los tres choques pero no fue suficiente para evitar la derrota ocho carreras por cinco que alejan aún más a los capitalinos del primer lugar del este de la liga nacional a manos de los Mets de Nueva York el receptor conectó su cuadrangular número 13 de la temporada en el cuarto episodio con bases llenas y produjo cuatro de las cinco rayitas de su equipo los nacionales de Washington pasamos pasando a otras noticias Argentina venció a Panamá con marcador de 84 por 57 para continuar invicto su camino hacia las semifinales al cumplirse la segunda jornada de las cuatro jornadas de la segunda ronda del torneo de Fibro Américas 2015 que tiene como sede la capital de México con este resultado el quinteto argentino sumó su sexta victoria consecutiva en el torneo y para culminar las informaciones les contamos que un árbitro fue golpeado en el rostro por un jugador durante un torneo de segunda división del fútbol peruano porque cobró un penal supuestamente injustificado el gremio de referis espera por una sanción de por vida para el agresor del árbitro fue un robo un robo un robo la verdad un robo el penal no se que cobra y después estábamos cada 15 minutos parado el partido y no y no a tiempo de descuento no da nada una vergüenza faltaba que patie en el el penal una vergüenza esto para esto no venimos a jugar para que venimos a jugar hacemos un esfuerzo bárbaro jugamos mejor que el rival empatamos el partido acá en la altura con todo en contra para que para que para que jugamos al fútbol para que no se si robo pero definitivamente no fue una buena tarde de blanco una jugada intrascendente con jaloneos como hay en todos las jugadas de táctica fija con un penal que ni para los chicos de comerciantes fue penal cuando hubo todo el problema entre y exar me decían que que no habían visto penal tampoco pero bueno ya está hecho no es un una decisión del árbitro que lamentablemente nos ha perjudicado y bien amigos esto ha sido todo en las informaciones deportivas devuelvo lo pasé contigo a los estudios vanessa en noticias del espectáculo el cantante fer de la agrupación mexicana manada dedicó un segmento de su concierto a hablar sobre la situación política de venezuela al sacar una gran bandera de venezuela intentó explicar al público presente que estaban muy preocupados con la situación del país y con esos comentarios quería demostrar solidaridad con el pueblo venezolano además de referirse a la actual situación del dirigente político leopoldo lópez nos queda muy claro este es uno de los países de colores más ricos del planeta creo que número 4 y la gente no tiene abastecimiento de alimentos seguridad la gente está muy por vida estamos arcos de los caudillos que se han dado a la seguridad y que ya se han perdido hace unos días hace un par de días encarcelaron a leopoldo lópez que él era uno de los candidatos para la presidencia y el gobierno oficial no estaba de acuerdo con él y parece ser que hace dos días le echaron una pena como de 11 años nos parece triste que en ese país no haya democracia el dúo musical HASH se fue de venezuela con la deuda de realizar un concierto en el país la visita de las hermanas Ashley y Hannah fue para llevar a cabo una rueda de prensa y una firma de autógrafos en un concurrido centro comercial de Caracas aún no saben cuándo se presentarán en Venezuela pero manifestaron que hay negociaciones pero un disco también es un documental y queríamos compartir con nuestros fans cómo empezamos por qué cantamos lo que cantamos y regresamos a Luciana y a la iglesia donde están ellos que estuvimos cantando y fue increíble poder compartir una canción con los que crecimos con el coro gospel donde queríamos cantar entonces para nosotros de la música y para cerrar las informaciones de arte y entretenimiento el británico Sam Smith anunció este martes que cantará el tema principal de la película de James Bond Spectre un privilegio que antes tuvieron artistas como Paul McCartney Shirley Basie y Adele y de esta manera llegamos al final por el día de hoy será mañana cuando nos volvamos a encontrar en una nueva emisión les recuerdo nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y también nuestro canal en Youtube arroba el siglo con B donde usted obtendrá todas las noticias de primera mano y por supuesto nos mantendremos en contacto será mañana cuando nos volvamos a ver Es Noticia fue presentado por la Alcaldía Bolivariana del municipio Girardot Batería Supremo y la Regional de Seguros